a cantarle a una persona que es un ejemplo para todos los que alguna vez estuvimos en el pozo y para todos los que están en el pozo fundamentalmente quiero que le den un fuerte recibimiento por lo que es más que como futbolista, como ser humano Diego Armando Maradona este sabe bailar cubia de verdad cuidado vamos por eso ahora vamos a ir para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte y porque si porque sobran las bolas vamos a bailar para cambiar esta suerte y 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